En el Congreso de la República de Guatemala, preocupa la situación que atraviesa la Federación Nacional de Badminton, dada la desmedida forma en que ha gastado el dinero el tesorero, Donald Mauricio Pais Aguilar. Yo como diputada me comprometo a darle continuidad a la denuncia que tiene la CDG. Esta persona, el tesorero de Badminton, el señor Donald Pais, debe de ser sometido al Tribunal de Honor, debe de ser investigado por acoso laboral, por peculado y por falsificación de sellos. Son delitos graves. Sobre el caso, el presidente de la Federación Nacional de Badminton, Harold Von An, presentó una denuncia en el Ministerio Público, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco y Tribunal de Honor, en contra de Donald Pais, quien se habría apropiado aparentemente de forma ilegal, de 23.896 quetzales con 28 centavos, en febrero de 2018. El dinero se le entregó a Pais en concepto de viáticos para un evento que se realizó en Trinidad y Tobago. Sin embargo, falsificó documentos para justificar su salida y se confirma que permaneció en el país. Según los documentos que solicitó la diputada Karina Paz a Migración, no aparece registro alguno sobre una salida del Rey del Badminton. Y actualmente está denunciado ante el MP y la CDAG por una sustracción de fondos. Sabemos de que existe esta denuncia de unos viáticos que él cobró, ascienden a 23.800 y pico de quetzales, para un evento que se realizó en Trinidad y Tobago. Este tesorero, Donald Pais, pues falsificó, parece, según la denuncia, unos sellos en donde él simula haber salido del país y haber asistido a este evento. Yo, en mi calidad de diputada, solicité a la Dirección General de Migración su estatus migratorio y en efecto él en febrero no sale del país. En el Parlamento repudian que Pais durante el 2017 haya gastado 240.451.53 quetzales en viajes, mientras los atletas carecen de implementación deportiva, infraestructura, fogueos y un plan de financiamiento para la ayuda personal y profesional. Nos llama la atención que este tesorero en el 2017 se gastó más de 240.000 quetzales en viáticos. Es muy triste escuchar que nuestros atletas muchas veces no tienen el apoyo necesario, ayudas económicas, no tienen buen equipo o no tienen para ir a hacer fogueos internacionales, y que el tesorero de la Federación se gaste 240.000 quetzales solo en viáticos de viajes. Donald Pais no se ha presentado a la Federación desde el pasado 19 de junio, cuando el Comité Ejecutivo solicitó de manera unánime su renuncia, evidenciando así la mala fe que existía en cada uno de sus actos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!